Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestro canal. Today's video will be mostly in Spanish, so if you do not understand Spanish, turn the subtitles below in English and you'll be able to follow along. Bueno, para celebrar tres años viviendo aquí en Colombia, queríamos compartir con ustedes cómo es la Navidad y el Año Nuevo aquí en Colombia con la familia de Gaby. La verdad, a veces hay momentos locos y hay muchísimo ruido y muchas tradiciones muy diferentes de lo que estoy acostumbrado en los Estados Unidos, pero me ha encantado mucho ser parte de la familia de Gaby. Gracias por mirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mami! El llamado del clase. ¡Uy no! ¿Cómo haces eso, Anitta? ¿Pero es que? ¿Cómo haces eso? Mami, vamos a comer a Gaco. ¡Espera eso! ¡Es la única duda! ¡León ya se va a morir! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Nasión! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que lindo! ¡Que lo huela! ¡Nasión! ¡Me amo! Es mujer siendo mujer me atrevo a decir que es la persona más importante de la familia y no 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 ah me encanta la que va ayer debo decir debo excusarme porque regalo era más y se metió una bolsa en Bogotá ¡Ahorro! ¡Pero abra! ¡Pero abra! ¡Pero abra! ¡Pero abra! ¡Rompelo! ¡Rompelo! ¡No toques! ¡Venga! ¡No te pones, mi Lila! ¡No te pones! 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 ¡Silencio! ¡Que va a hablar, mi Lila! ¡Márquez! ¡Un mensaje para ti! ¡Oh! ¡Eeeeh! 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 ¡Que haya llegado a nuestra familia! ¡Que te amamos mucho! ¡Ay! ¡Que siempre tendrás nuestro amor y nuestra poca vieja! ¡Muchas gracias, tía! ¡Muchas gracias! ¡Que lo abra! 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 ¡Si! ¡Ya salúe! ¡Ya salúe! ¡Es una canina de Alberto! ¡Me estiré en una caja de a Alberto. ¡Un pedo saco! ¡Si! ¡Dale, tu turno! ¡Lalo! Bueno, familia, la persona que me toca, que toca, es Sofie. Perdóname, Sofie, porque... ¡Déjalo, qué diga! ¡Déjalo! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Eso quedó grabado Mi regalo es para alguien que al parecer nos conoce muy bien a todos. ¡Paola! ¡Dani! ¡Dani! ¡Guárdate papel! ¡Guárdate papel! ¡Más galletas! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Es el mío! ¡Mati, mati! ¡Mati, ven! ¡Claro! ¡Lo que no te encanta! ¡No, no leí! ¡No leí! ¡Sí, ven! ¡Ay, perdón! ¡Ah! ¿Sí? ¡Aprobado, Julián! ¡Supra! ¡Bien! 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 ¡Siete! ¡Siete minutos! ¡Bien! ¡Para sumar el café! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Uy! 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 ¡Yay! ¡Más malvito! Mi regalo es y y y y y ¡Ey! 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 ¡Todos están en la escalera! ¡El labio! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡La gente regaló! ¡No, la gente! ¡Dale! ¡Ay, tan linda! ¡Rapio! 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 ¡Aca la chahuaya! ¡Rapio! ¡Rapio! ¡Rápido, amor! ¡Rápido! ¡Rápido, amor! ¡Rápido! 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 ¡Descríbelo! ¿Por dos ya que vi yo? ¿Por qué? ¡Rápido! ¡Oh! 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 ¡Rápido! ¡Feliz Navidad! ¡Besapirtiores! ¡Char Turismo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, George. Feliz Navidad, George. ¡Para Martí! ¡Bravo! ¡Para Martí! ¡Bravo! 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 ¡Dale las gracias al tío! ¡ OH! ¡Ya la mamá! ¡Para Martí! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! Recién salido del horno. Delicioso pan como ninguno. Aproveche que estamos cerquita de usted, ofreciéndoles este riquísimo pan. Repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Llegó el pan calientito, qué rico pancito. Cacetita, beba, tenemos pancito. El horno es recién salidito. 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 Leon tiene que cortar. Es un pulso. Es un pulso. Es un pulso. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¡Vamos! 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 El trabajo es elito! ¿Qué? ¡Los son los parques! ¡Se quedó eso! La había bajado un poquito ¡Es más fuerte que la primera! ¡Los son los parques! ¿Estás perdiendo? ¡No! me vi cambiar los papas hoy Lalo listo la champaña pate no, por que se riega todo que lo abra y no lo hagas eso no, no es que el pelo echa a lo echa a lo low feliz año ¡Feliz año! Gabby, ¿puedes explicar por qué se van a correr por el bloco en Nueva York? ¿Qué significa? Sí, como colombianos y algunos otros países de Sudamérica, la idea es que tienes un recorrido y vas a correr por el bloco. Y eso es que esperamos que en ese año te voy a viajar mucho. Y si tienes tu pasaporte con ti... ¡Es un viaje internacional! ¡Feliz año, chau! ¡Had a picture of our passport! ¡Ok! ¡Feliz año!